Muy buenas incorporios, incorporias, incorporines e incorporinas, yo que se me ha dado por saludar así. Seguimos con Fire Emblem, 7 Black Things War. Vamos a por el capítulo 16. Vamos al día. A ver, el Igu y sus amigos derrotan a Bawker, uno de los lacayos del Marqués de Lajus. Después persiguen hacia el castillo de Kaelin, pero en el interior del castillo quedan muchos soldados de Lajus. El Igu y sus amigos asaltan el castillo para salvar al Marqués de Kaelin. Y voy a parar yo un momento, ahora voy a... Perdonad esta interrupción, venga. El Igu y sus amigos asaltan el castillo para salvar al Marqués de Kaelin. Vale. Bueno. Ahora veremos unas cuantas cosas. Paradero, desconocidos. Detrás de esto hay un capítulo extra, ¿vale? Que saldrá si dejamos con vida alguna de las unidades verdes. Que veremos ahora, ¿vale? Simplemente. Aún quedan algunos soldados de Lajus en el castillo. ¿Dónde están los guardias de Kaelin? Creo que la mitad murió en un ataque y sorpresa. Los supervivientes deben estar escondidos en alguna parte. Puede que los hayan encerrado. Será mejor que los rescatemos. Si el Marqués de Lajus los retiene como rehenes... Será más difícil recuperar el trono. Bien, busquemos a los guardias y recuperemos el castillo. Aguanta, abuelo. Llegaremos pronto. A por el trono. Es hora de recuperar el castillo. Hay que pensarse ya, ¿vale? Hay que llevar a Matthew. Porque hay bastantes cosillas. Hay que llevar a Priscila también. A ver... Hay que ir aquí lo más rápido posible. A ver... El líder de aquí se llama Bernard. Y necesito a Priscila, sí o sí. Así que habrá que prescindir de alguien. Mira, Priscila ya está metida. Sain me gustaría meterlo porque es bastante bueno. Bartre, te vas a la mierda. Lo siento. Florina también me gustaría, pero aquí... No sé si será muy útil. Y Will antes que Rebeca, lo siento. Y Matthew tengo que llevarlo también, tío. Voy a prescindir de Marcus. ¿Por qué? Porque creo que suban los demás. Simplemente. Vale, curar. Tiene que curar. Priscila. A Priscila le voy a meter un curar. Vale. Voy a equiparlos por mi cuenta. Ahora vuelvo. Vale, corpado y ya estoy. He metido al final a Link. Vale. Ahí la tenéis. Y he dejado fuera a Oswin. Vale. Un momento. Voy a hacer una cosita más. Voy a cerrar Chrome. Porque me va como Lord Tamen. Así que... Aquí lo veis. En vivo y en directo. A ver. Especha mierda. Tengo puesta, cojones. He estado mal por culo ya, Chrome. Que consumes más que yo que sé. Tu puta madre. Venga, vámonos. Perdón por las palabrotas, ¿vale? Vamos al lío. Pero se lo merece. Me tiene sube al nivel 7. ¿Desfregar la tienda? Venga. A ver. Xehanort. Probablemente los soldados de Kaelin estarán agotados. Me gustaría protegerlos y evitar que entren en combate. Sé que eso dificulta la planificación de una estrategia, pero... Haré lo posible por ocuparme de su relación de enemigos. Por favor, dinos qué hemos de hacer, Xehanort. Vale, es que esto es una pista de que tenemos que mantenerlos a salvo. Yo voy a hacer quiz saves. Por si las flys, porque nunca me fío de mí mismo. Así que... Eso. Bueno, he puesto... Vamos a aprovechar las espadas normales que he puesto también. Seguimos subiendo a todos. Vale. Venga. Mata a ese. Will. A ti casa. Gua, esa, tío. Las arqueros. Siempre son mujeres, los arqueros. Pues yo los identifico siempre con mujeres, no sé por qué. A ver. Echa de hierro. ¿Crítico? Toma ya. Con un 3% mete un huevo de crítico, Héctor, tío. Es súper irreal. Pero bueno, yo no seré yo el que se queje. A ver. Aunque ya lo he hecho. Pero vale. A ver. A lo mejor dos curanderos será excesivo. Quizás, ¿eh? Quizás debería haberla reservado, no sé. Pero me parecía buena idea cargarme de 1 a este. ¿Ve? Habilidad. Guay. Vale, por aquí. Vale. Lo bueno que se ponga por aquí y Erigud por aquí. Eh, tú. Déjame salir de aquí. ¿Cómo? El hermano del marqués de Ositia es enemigo tuyo, ¿no? Suéltame y te ayudaré, pero me quedo con el hermano. Tengo que arreglar cuentas con Ositia. ¿Crees que soy idiota? Trabajas para la casa de Kaelin. No puedo fiarme de tu palabra. Entonces echaré abajo esta puerta y pasaré por encima de ti. Lucius es tu rehén, pero ahora verás. Eh. No, Lord Draven. Perdón. No, Lord Draven. No lo hagas. No puedes traicionar al marqués de Kaelin. Cállate, Lucius. Creo que soy un necio, pero no entiendes nada. ¿Qué te parece? Eh, Lucius ya lo vimos con la historia de Kaelin. Muy bien, tú, ¡fuera! Recuérdalo si nos traicionas tu compañero, morirá. Ya. Si eso ocurre, recuerda que tú serás el siguiente. ¡Ah! ¡Espera! No puedes ir solo. Es demasiado peligroso. Lucius, quédate aquí y no hagas ruido. Volveré a recogerte. ¡Lo Draven! ¡Lo Raven! Un mercenario, eh. ¡Uh! Un general. No me había fijado. De que era un general el otro a este. Hay que ir pronto porque se van a cargar a esos tipos como lo vayamos pronto. Así que voy a ir pasando un poquito de los cofres y después rescataré con las unidades más pesadas a los rehenes. A ver qué tiene la llave de la puerta. Aquí tiene que haber alguien con la llave de la puerta, eh. Ahí está. Aunque podemos ir con el nota este. Pero bueno, como hemos dicho, nos la sopla y vamos a ir lo más rápido posible hacia allí. ¿Para qué? ¡Rico corto! Para que no haya problemas, ¿vale? A ver. Vale, subiendo algo en D nivel. Hay muchos arqueros, así que he hecho bien en no traer a Florina. Perfecto, de hecho. Venga, vamos. Que se entreteneis más en los combates a veces. Si yo que sé. Vale. Helicud mata. Este que se lo cargue este, ¿podrá? No, no puede. No puede. Con esto sí. Vale. Le estoy dando velocidad porque... Hay veces que me saca de quicio lo lento que va. Vamos a ver, venga. Vale. Se acerca a nosotros. Simplemente no. Uh, vaga por Macio. Vale. Vale. Hay que acercarse a Priscila con cuidado porque si no la va a atacar el Raven este, eh. Y hay que hablar con Riscila, ese tipo. Así que cuidado. Cuidado, cuidado. A ver... Nah. Voy a matar a este entonces. No, no puedo. Realmente, un momento. Venga, Sain. Demuestra tu poderío. 50% me dará. A ver. Obviamente. Porque me tienen que matar a Sain, claro. Si no, no están felices. Vale. Buenga. Buenga. Pues nada. Hostia, no me jodas, por Dios. Vale. No han atacado a Sain. No sé por qué razón. Uuuu. Que cerquita ha estado a ese, loco. Vale, acabo por el culo a ese. Que cerquita ha estado, loco. Vamos, Sain. Tendrás que machacarla ahora. Tu casa, loco. Tu casa, loco. Loca. Vale, recordad que tenemos que volver atrás a por esos cofres. Así que... No sé cómo lo arreglo, la verdad. Vale. Vale, curamos ahí a Erk. Vale, por aquí. Vale, este me lo cargo. Se le ven las dos. Perfecto. Bueno, vamos a poner Ligud. Que esquiva. Vamos a poner Lohen, que esquiva. Y encima de todo caso se lo mata. Vale. Lohen. Muy bien. Vale, de acuerdo. Hasta donde llega Raven. Hasta ahí. Vale, pues aquí tenemos que meter a Priscilla, ¿vale? Vamos a adelantarla un poquito. Este me lo cargo con Ligud. Tengo ya la llave de la puerta. La tengo con Ligud, ¿vale? Tengo que recordarlo. Vale, me he puesto ahí con este para que... Para que puedas acercarse rápido al señor... El señor Héctor. Perdón. Joder, me ha dado un lapsus mental. Con un 20% podría hacerlo perfectamente, pero vale. Venga. Pero rematalo, Lohen. No pasa nada. Está subiendo bastante de nivel en esta zona, ¿eh? Me sorprende. Vale. Vale. Pues habrá que quedarse así. Ataca con a Sain. Ataca con a Sain. Y mata a Sain, ¿verdad? Exacto. Pues ahora vuelvo. Vale, que lo he estado llegando hasta donde antes y me ha salido esto, ¿vale? Vale. ¿Qué demonios? Se hace más ruido que antes. No solo eso como un combate. Debe ser Lady Lindy. Se ha traído refuerzos. Es la hora. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Pensé que podría llegar a ayuda. Así que escondí ya un beso y armas aquí. Vaya. ¿Qué vas a hacer? Eh. Tu amo. Nos has traicionado. Lucio, sé de preguntártelo. ¿Qué vas a hacer? Quiero detener a los Raven. Sin embargo, en este estado no creo que me escuche. Por eso debo esperar. Esperaré a los Raven aquí. Lo siento. No puedo luchar. Compréndelo. Lo entiendo. Toma, para ti. ¿Para mí? ¿Una poción? ¿Un libro de magia de luz? No tienes que luchar, pero protégete. Te conozco desde hace un poco tiempo, pero eres amigo. No quiero verte morir. Gracias. Gracias. Bien, muchachos. ¡Abrid esa puerta! Por nuestro honor de caballeros de Kairin. ¡Salvaremos al marqués! Vale, pues ahora es cuando hay que salvarlos. Te voy a explicar algo sobre la magia. La magia se divide en tres grandes grupos. La del tipo ánima se basa en la naturaleza. Se basa en la naturaleza. De sus ataques son con fuegos y truenos. El ataque elemental de la luz es el rayo, mientras que la magia negra emplea el hechizo Flux. Cada tiempo de magia posee una relación concreta con otros tipos de magia, como el triángulo de las armas. La luz supera a la negra y la negra supera a la de ánima y la de ánima supera a la de luz. Es la utilidad de la magia. Es decir, la magia de un monje supera a la de un chamán. Te acuerdas siempre que clase de ventaja cual. Ok. Hay que ir rápido, tío. A por raven. Vale. Vale. Vámonos. Vámonos. A tu casa, loco. La han mandado a Pruna, iría a decir. Es una expresión local, no la iba a ir a entender. Pruna es un pueblo que está cerca de mi pueblo, básicamente. A lo mejor alguno es de Pruna, lo cual me sorprendería bastante. Pero bueno. Hostias. Estoy muerto, ¿verdad? Sí. Vale. Ni he cortado, simplemente. Me ha parecido tan subnormal lo que acabo de hacer, pero bueno. Vale. Voy a poner a Lawen ahí, distrayéndolos. Que se me atreste vaya a reventar este Quill, eh. Vale. Tengo que curar ahora a él también. Y vale. A ver si... A ver qué pasa ahora. Va por Will, eh. Va por Will, tío. Vale, gracias. Menos ahora no me ha dado. Vale, nos han acercado, eh. A ver. Nos han acercado todavía en este turno. Vale, me tengo que poner aquí. Aquí, ¿verdad? A la altura de la escalera, sí. A la altura de la escalera. Vale, a este me lo cargo. Fácil. ¿Por qué he hecho esto? Porque... Ah, no. Bueno, Martillo era... Ah, qué tonto. Martillo era contra... Otra gente. Me he equivocado. Básicamente. Vale. Vale, pues ahora... No sé por qué me he ido con Macio para allá. Ahora tengo que volver atrás con Macio. Yo debería de ver. Voy a ir con Link también. ¿Qué cojones? Es que nada más que hay... Bueno, sí, ahí hay... Dos chiquinetes. De acuerdo. Vale, pues tengo que limpiar todo abajo con Macio. Aquí voy a dejar a Héctor. Así que voy a dejar... A ver qué hace de Raven. Vale. De ahí va. Esos... Toda esa gente. Y ahora... Tengo que hablar con Priscila. Vale. Raven. Hola. Tú... ¿Eh? ¿Es posible? Yo... No me... No me reconoces. No me extraña. Eras muy joven cuando nos separaron. ¿Cómo? ¿Eres? ¿Raymond? ¿Mi hermano Raymond? Has crecido, Priscila. ¡Hermano! ¡Mi hermano! ¿Qué estás haciendo aquí? Han pasado diez años desde que el conde Caer... Carleon de Etrulla te adoptó. Así es. Y me ha tratado con mucho cariño. Pero soy de la casa Cornwell del Caerlin de nacimiento. Todavía recuerdo a padre y a madre. Nunca los he olvidado. Ni a ti, Raymond. Priscila. Cuando oí que la casa de Cornwell había desaparecido, me terminó peor. Por eso saliste de Truria. Has recorrido un buen trecho. Unos buenos amigos de Truria me ayudaron. Me proporcionaron un mago como escolta. Luego atravesamos Lajus. El marqués supo de mirinaje y no quiso dejarme ir. Todavía seguiría allí de no ser de... Seguiría allí de no ser por los orélicos de sus amigos. Sus amigos. Lorector, Laidrinis... Son todas buenas gente. Me alegro de haber venido Alicia. Y de haberte encontrado... Te has hecho amigo de... Él. ¿Raymond? Entiendo. Pues me uniré a vosotros. Hermano querido, ¿vendrás de verdad con nosotros? No podría renunciar a mi hermana pequeña. Además... ¿Qué ocurre? Nada, será mejor que no lo sepas. Dime. ¿Saben algo, Heligud y los demás, sobre tu herencia? No, nunca hemos hablado de ello. Bien, mejor así. ¿Hermano? Priscila, debemos mantener nuestra relación en secreto, ¿vale? Sí, si tú lo dices... Otra cosa. Ahora me llamo Raven. Raymond es... Es parte del pasado. Hermano, supongo que tendrás tus motivos. Lo entiendo. Mientras podamos viajar juntos, seré feliz. Si proseguimos, también podremos ver a padre y a madre. Priscila, eso es. Están muertos, ¿no? Es lo que he deducido de eso. Bueno, sí, voy a rescatar a estos, para que no mueran miserablemente, así que... Creo que haré bien, haciéndolo. Venga. Venga. Por abajo. Espero que estos tres... Voy a hacer un F8, por si acaso. Espero que estos tres sean suficientes como para... Hacer esto. Voy a enviar a Serra con ellos, por si acaso. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Voy a mirar a ver si el enemigo se mueve. Que parece ser que no. Se mueve solo por abajo. ¡Hostias! Merlinus. Hostia, que hay rango, ¿no? Ah, vale, no. ¡No, hombre! ¡Que vas a morir, chico! Vale, pues ahora hablo con este, hombre. Merlinus, tío. Ah, que tonto. Va a morir, ¿eh? Va a morir Merlinus y voy a tener que empezar de cero. Ah, que tonto, tío. No, Merlinus resiste. Vale, va a morir. Lindis. Vale, bueno, Lindis. No, tío. No, tío. Uf. Uf. Lo bueno. Toma. Para que bebas y coma. Grito. Uf. Vale, me tengo que alejar de las puertas, ¿eh? Hablar. Lúcius. Los Reven, me alegro de verte en buen estado. Las cosas han cambiado. Por el momento iremos con Kaelin. Bien, ¿es una corazonada? No, todavía me cobraré mi venganza de la casa, o sí, tía. Cuando más te acercas al enemigo, más fácil será golpearle. No es así. Los Reven. Vamos, Lúcius. Sí. Hablarán estos dos, porque Héctor es de Trudio, iba a decir. Pero sí, tía, así que a lo mejor hablan. Y tal. Hostia, está chungo, ¿eh? Está bastante chungo. Vale. ¿Tiene jabalina? No, vale, pues nada. Se va a joder bastante ahora. Vale. Tengo una lanza pesada con este hombre, ¿eh? Vale. De acuerdo. Es que no llevan, tío. Van a matar a Merlinos. Van a matar a Merlinos, tío. Ahí está. Ya está bien. Me marcho antes de que me robes mi mejor mercancía. Pero no. Espérate. Si moría Merlinos, simplemente se dejaba el campo de batalla. Merlinos no podía morir, creo, ¿eh? Ahora el que van a morir son estos dos, creo. De hecho. Ahora vuelvo. Creo que sí, que Merlinos no podía morir, ¿eh? Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vale, incorporios. Merlinos da igual que muera. Bueno, lo único que pasa es que no sube de nivel, ¿vale? Así que no os preocupéis por él. A ver. Vamos a charlar con Arthur. Arthur. Lucius, perdón. No me va a entrar en la cabeza algunas cosas, ¿eh? Lo juro. Me voy a cargar con Lucius a estos de aquí. Y cuando me los cargue, pues supongo que dejarán de aparecer. Y ya, bueno, ya habiendo rescatado a los tres verdecitos... Iba a tirarlos con el otro para arriba, pero bueno. Da igual ya. Habiendo curado a los verdecitos... Curado, no. Cogido a los verdecitos, ya... Ya básicamente hemos desbloqueado el capítulo opcional, ¿eh? ¿Vale? Vamos a esperar, porque no me la quiero jugar. Voy a usar la Manicati. En estos... Se sube más rápido. ¿Por qué no? Vale, joder, cuatro tíos ahí, ¿eh? Voy a ponerlo por aquí. No llegan de ninguna forma, así que... Que lo intenten todo lo que quieran. Vale, ¿por qué lo ha puesto ahí? No sé. No lo preguntéis, ¿vale? Ah, este le va a atacar ahora. Que tonto. Vale, pues se muere. Vale, la voy a meter para aquí, a esta. Y paramos. Vale. Ah, ya, porque aparezca el esperaba que fuera, básicamente. Vale, Manicati pierde, pero... Tiene eficaz... Es una espada bastante buena, así que... Me estoy subiendo el ataque, que es lo que me dijo H, que tenía que subir esta. Y me está preocupando ya. Uuuuuh... Vale. Nepe, nepe. A ver... Vale, tiene bastantes usos todavía. Me arriesgo, sí, me arriesgo. Encima de todo no me ha dado. Así que perfecto. Creo que no me ha dado porque estoy encima de un pilar. Y como veis, encima de un pilar, se escribe más 20% y tal, igual. Voy a curar a Link, primero. Que uno nadie... Que nunca sabe. Estoy abajo, ¿no? Vale. Bueno, no... Lo mato, sí. No sé que falle. Con un 0%, prácticamente. Llegan más por aquí. No sé si llegarán más, ¿eh? Pero bueno. Sain debería llevarlo para allá, ya que se encargue Link. De lo que si viene alguno más. Y por aquí voy a cargarme yo. Con Lucius. Que es fuerte contra estos, así que... Y este, que no tenga todos con Lucius, todos hechos. Con Lucius, pues no... Vale. Van a venir ahora uno a uno, a por Lucius. Y son poco eficazos contra él, así que... ¿Veis? Así como se entrena rápido. Vale. Venga, abrote ahí. Este es un pago que ya no necesita más nada, así que... Voy a ir yendo con estos hacia arriba. Aunque no, voy a necesitar, creo yo, ¿eh? Vale. Vale, va por Lucius. Perfecto. Es lo que quería. Así que, ahora podemos avanzar por aquí. Aunque es una tontería, porque estos no deberían de luchar, ¿eh? Los que llevan gente a cuestas... Ya sabéis que las defensas son... Se le bajan, ¿veis? La habilidad y la velocidad se le bajan. Y no merece mucho la pena luchar con esta gente. Vale. Abrir. Guay. Una magia que nos puede venir bien en alguna que otra situación. Aunque yo nunca la he usado en ningún Fire Emblem, pero bueno. A ver... Esta puerta, ¿para qué voy a quedar? Abrirla, tío. Uh. Interesante. Vale. Vale. Vale, en tu casa. F8. Ay. Este que se lo cargue Will si quiere. Vale. Vale, los voy a dejar aquí, incluso estos tres. A lo mejor Priscila si la muevo, por lo de que puede curar. Joder. Me he entrabado yo solo. A ver. Uh. Uh. Blasón de campeón. Vale. Este está al 5. ¿Cuánto está este? Al 7. Pues voy a subir a Gai. Cuando pueda, ¿eh? Para hacerlo. Creo que el pasado campeón servía para los mercenarios, ¿verdad? Se usaba para los mercenarios, me refiero. Así que. Verás tú ahora este. La que va a liar. Lo que va a tardar en subir hacia arriba. Me refiero a este, ¿eh? A Macio. Joder, Macio, hijo. Qué lejos estás. ¿Por qué no he cogido esto al principio, tío? ¿Por qué he sido tan tonto? No, es que tengo que ir rápido. Y nada más que había un mago de mierda. Hijo de la puta. Cura ahí. Voy a entrar en Tropel, ¿eh? Contra ese. Contra toda esa gente. Tengo un montón de cosas que no puedo usar. ¿Sabes? Aunque ahora. Los objetos no. Por si acaso. Así que creo que los objetos no pasan a. Al carro, ¿eh? Porque no está el carro. La tienda, me refiero. Muere y muere. ¡Hala! Bueno, gástala. Ya que estás, yo que sé. Y si no gastas, nos agarramos algo. Aunque podríamos haber el rato por aquí también. Vale. Venga. Nos acercamos. Acércate, Héctor, aunque no vas a luchar, seguramente. Acércate, Matthew, que es importante. Acércate, acercarse todos y ya está. Con este no hablo con ninguna, ¿eh? Quería ver si iba a hablar con este. Pero bueno. Erika con Artur sí que hablará, ¿no? Un momento. Ahora lo miramos, ¿vale? Incluso, vale, este no. Vale, cura. Lo, vale. Hostia, cércate que le ha pegado, loco. Es porque va con la defensa baja. Joder, puta. Te reviento. Bueno. Vale, 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 vale. A ver, ¿hablarán estos dos? No, no hablan, ¿no? Pero estos dos deberían, ¿verdad? Hablar, ¿ves? Lin, ¿estás bien? Lucius, ¿qué haces aquí? Lo verdad es que he venido a ganar dinero como mercenario. No lo sabía, ¿por qué no avisaste? Bueno, viajo acompañado y... Ante todo, quiero disculparme por no haber podido ayudar a proteger el castillo de Kaelin. Mi falta de poder es... Muy vergonzosa. No hay por qué disculparse, el ataque llegó de improviso. Me vi obligado a oír. Ahora solo quiero rescatar a mi abuelo lo antes posible. Nada más. Espero ser de utilidad. Lo eres, Lucius, ¿cuánto contigo? Sí. A lo mejor esta gente también tiene algo que hablar con Lucius. No. No parece. Vale, esperamos. A ver, un momento. Supongo que con Ericwood no tendrá que hablar nada, ¿verdad? No. A ver, ¿con Will? Tampoco. Con Serra. Está oscuro por ahí, así que... Te voy a curar. No creo que tenga que hablar nada más con nadie, así que... Vamos a saco ya. ¿Por qué no? Se me ha movido el micro, perdón. Tengo que respalme algo para poner el micro ya, cojones. Vale. Vale. Por aquí nos vamos a parar. Venga. Hmm, interesante. Interesante. De acuerdo. Ya empieza a sonar la música esta. Interesante caballero también. ¿Qué me ha dado lo último? Espada de plata, vale. Venga, curamos. Curamos por aquí también. Heligut, acércate. Y vamos a por este. Le doy la F8. 68%. 68%. Me llamo Bernard, caballero comandante de la JUS. Quiero comprobar el poder de quienes ganaron a Bauer. Vale. Vale, menos mal. Si no daba a los dos, estaba en un aprieto. Es una recompensa. Por la brutalidad de la JUS. Es solo una recompensa por la brutalidad de la JUS. Es decir, que no estaba de acuerdo con lo que le había dicho el Marquez, ¿verdad? Pues vale. Si quieres dar tu muerte como una recompensa. Es tu decisión, chaval. Yo no la daría nunca, la verdad. Pero bueno. Una recompensa. Vale. Venga, tomemos el trono. Y vamos a salvar a Marquez. Abuelo, abuelo, ¿dónde? Lordhausen, ¿dónde estás? Heligut, aquí, en el trono. Hay sangre. ¿Sangre? No, no puede ser. Lindis, tranquila. Puede que solo esté herido. Vamos a buscarlo, hombre. El trono es normal que esté muerto, que haya sangre. Acabais de matar a un tío ahí. Sí, tienes razón. Debo calmarme. Ahí, ahí delante hay alguien. Ya sé que no tenía sentido eso, pero bueno. ¿Quién va? ¡Sala la luz! Hostia. ¡Oh, Leila! Sí, soy yo, Lord Héctor. Ha pasado mucho tiempo. ¿La conoces? Sí, se llama Leila. Trabaja para Ositia. Bueno, es una espía. Lord Heligut de Ferai, Lady Lindis de Kailin. ¿No es así? Es decir, que esta estaba infiltrada en el... En el... ¿Cómo se llama? En la banda esta criminal. En la banda secreta esta. No me acuerdo del nombre, tío. Me llamo Leila. Encantado de conoceros. Lady Lindis, el Marqués de Kailin está ahí detrás. Lo están cuidando. ¿Mi abuela está a salvo? Sigue con vida. Ah, Padre Cielo y Madre Tierra. Gracias por vuestra misericordia. Leila, ¿qué estás haciendo aquí? Yo sigo órdenes de Lord Huder. Estoy investigando la desaparición del Marqués de Ferai. Mi padre, ¿qué has averiguado? Ven conmigo, debemos hablar en privado. ¡Eh, ven, Heligut! Preocuparse por las cosas no va... No va... No las va a cambiar. Lo sé. Estoy bien. ¡Vamos! Déjame... Déjame que te cuente mi parecer. El Marqués de Ferai está vivo. ¡Bien, Heligut! ¡Maravilloso! ¿Estás segura? ¿Estás segura? Me he hecho pasar por un miembro del Colmillo Negro durante varios meses. Eso es el nombre. Bueno, perdón. Por eso tengo la información. Creo que es cierta. El Colmillo Negro es el gremio de asesinos que mencionó Eric. Sí, conocemos su existencia desde hace un tiempo. ¡Explícate! El Colmillo Negro es un gremio de asesinos fundado por Brendan. Reed hace unos 10 años. Tiene su sede en Viran. Sus tentáculos se han extendido como por muchos otros países. En principio se centraban en nobles que abusaban de su poder. El vulgo los veía como defensores del hombre común. Recibieron gran apoyo por ello. ¡Defensores! ¡Defensores! Hace un año, Brenda se casó de nuevo. Desde entonces, las actividades del Colmillo Negro han cambiado. Ahora van a por cualquier objetivo, por difícil que sea. Solo importa el dinero. Y ya no se limitan a matar criminales. Les vale cualquiera. ¿Es responsable el Colmillo Negro de lo que le ha ocurrido a mi abuelo? Sí. Descubrimos la existencia de un tal Nergal. Relacionado con la mujer de Reed. Parece ser que el Colmillo Negro trabaja en secreto para Nergal en Licia. El leal sirviente de Nergal, Efidel. Está con el Marqués de Lajus. ¿Efidel? ¿De qué me suena ese nombre? Vale. Manipuló a Lajus para iniciar una rebelión contra Ossitia. El primero en contestar a la rebelión fue el Marqués de Santaruz. Lord Hellman, ¿por qué ibas a...? Luego fue Lorelbel, el Marqués de Ferae. ¿Quería decir que mi padre se juntó al plan? Lo ignoro. Pero sé que ahora está con el Marqués de Lajus. En un lugar llamado La Puerta del Dragón. ¿La Puerta del Dragón? ¿Dónde está? En una isla llamada Valor, en la costa sur de Elicia. Lo siento, pero es toda la información que tengo. Tenía que ser Valor. ¡Maldición! ¿Qué clase de lugar es ese? Se cuenta que todo el que pisa la isla no regresa nunca. El vulgo lo conoce como la isla del terror. Si es donde está mi padre, no obstante, iré y lo encontraré. Y también la Puerta del Dragón. ¡Yo te acompaño! Y te aviso de que no podrás impedirlo. Yo voy también. Lindis, aprecio tu amabilidad, pero... ¿No deberías quedarte con el Marqués de Kaelin? Hay que detener a Lajus. Si no, podrían ir otra vez a por mi abuelo. También quiero ayudar al padre de Eliwood. Perder un pariente es un dolor insoportable. Es algo que no te deseo sufrir todavía. Lindis, Héctor, gracias. Me dais fuerza. ¡No te preocupes! Somos amigos. Es lo que hacen los amigos, Eliwood. Yo proseguiré con mis investigaciones, Lady Lindis. Me parece prudente dar a entender al mundo que el Marqués ha muerto. Entiendo. Así haré. Gracias. No es de qué. Si me disculpas... ¡Leila! ¿Sí? ¿Cómo son Nergar y Fidel? Aún he de conocer a Nergal. Pero he hablado varias veces con el Fidel. Da miedo. Ah, el Fidel es el de la capucha. Cojones, que estoy cogido. Siempre lleva una capa que le cubre la cara, pero... ¿Qué? Tiene un brillo en los ojos. Es inconfundible. No parece... humano. Entiendo. ¡Eres tú, Leila! Matthew, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué has hecho? ¿Más trabajos peligrosos? Somos espías, Matthew. Todo lo que hacemos es peligroso. Es cierto. ¿Cuánto crees que va a durar esta misión? Tengo el mismo objetivo que tú. Rescatar a la máscara de Felae. Si las cosas salen bien, estaré en un sitio al mismo tiempo que tú. Sí. Debes ir a mi ciudad natal. ¿Es allí donde naciste? ¿Por qué? Para conocer a mis padres. Hmm... Matthew. Jeje. Vale, bien. Eso es todo. ¡Hasta la vista! Tan escurridizo como siempre. Ni esperó mi contestación. Joder. ¡Lady Lindis! Escuchadme. Me alegro de veros bien a todos. Voy a por el Marqués de Lajus. Proteged a mi abuelo. Un momento, Lady Lindis. Por favor, toma esta joya antes de irte. ¿Una joya? Podíamos descatarla antes de que los hombres de Lajus nos saquearan. Me ocupé de Larkhausen. Por favor, Lady Lindis me lo convida. Me ocuparé, ¿no? ¡Lo haré! ¡Gracias! ¿El traje más roja? Ok. ¿Aceptar misión secundaria? ¡Sí! Y bueno, en Corparios, nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Bueno, ahora habrá apoyos, ya sabéis. Pero bueno, siempre me despido, como siempre. Ahora... ¡Hasta la próxima! Bueno, Corparios, vamos con los apoyos de hoy. Estas veces serán cuatro, porque ya hemos abierto un poquito el grupo. Así que vamos primero por el de Eliwood y Héctor. Qué bastante importante. ¡Eriwood! ¡Me alegro ver que estás bien! Hmm. ¿Qué esperabas? No, nada. Sabía que no pasaría nada. Héctor, espera un momento. ¿Qué querías? Nada. Solo quería ver si estabas vivo y seguías luchando. Por si acaso te herniabas sin mi ayuda. Lo mismo te digo yo a ti. A mí, tranquilo, estoy bien. Soy duro de parar, ya lo sabes. La palabra demasiado no está en mi diccionario. Pero tú nunca has sido muy fuerte que digamos, Eriwood. Tampoco viajas mucho. Si te cedes, te dará algo. Todos somos débiles a tu lado, Héctor. Por suerte, las guerras no se ganan solo por la fuerza. Nos hemos batido en ejércitos cada dos meses desde los doce. Y de treinta combates se gana catorce y perdido doce. Y hemos inventado cuatro veces. ¡Eh! ¡No creo! Yo recuerdo treinta y un combate, es claro. Un clano trece trece con cinco combates. ¿Sí? Pues te falla la memoria, ¿no? Yo estoy seguro. ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Quién recono tanto en matemáticas que hasta las vigas temblaban? ¡Ah! Ahí tienes razón. Pero bueno, me conmueve que te preocupes por mí. ¡Vamos! ¡A luchar, toca! ¡Eh! ¡Es bueno, mardino sea! ¡Ay, Dios! ¡Mirate mismo! ¿Te ocurre algo, Héctor? Creo haberte visto mostezar. Poco apropiado en plena batalla. ¡Ah! No es nada, es que sueño mucho estos días. ¿Sueñas? ¿Qué sueñas? ¡Si te ríes, te mato! ¡Tranquilo! Sueño con un hombre, un gigante con barba, que se llama la chica. A hombros. La chica le llama padre, y está tan contenta, feliz. Luego el padre le dice, ¡Sí, hijo querido! Eso es todo. Pero es como si fuera un recuerdo remoto. Supongo que el hombre se parecía a mi padre. Pero, ¿quién es la chica? Es verdad, en verdad te digo que era bella. ¿De qué color tenía el pelo? Eh, azul. ¿Y el hombre, el bigote? Pues tirando azul también. Entonces lo has visto en tu futuro. Así que con mi... Así que con mi gotón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta! Me pasé Fire Emblem 6 hace poco, ¿eh? ¿De acuerdo? ¡Ah, te has reído! Si es mi futuro, no estoy seguro de que me guste. ¿Por qué no? La niña sería entonces mi hija. Luego se va con un chico que aparece después. ¡Pelirrojo! Sí, pelirrojo, estoy seguro. ¡Roy! Vamos a ver qué os parió. ¡No te adelantes! Hay mucha gente pelirroja. ¡Silencio! ¡Seguro! ¡Seguro que la refera, eh! Da igual los amigos que seamos. Mi hija no... ¡Ahora lo que yo diga! ¡Héctor! Esperaos que tus sueños no se hagan legal. Por mi bien. ¡Hostia puta! ¡Ay, Dios! Bastante interesante. Sí, sí. ¿Recuerdas aquella época, Héctor? ¿Qué época? Pues no sé, ¿sería hace 10 años? Cuando los lores de Licia celebran el rito del juramento de Nositia. Si fuiste atacando un país de Licia, todos lucharán como uno solo. ¿Te acuerdas? Mientras nuestros padres acordaban nuestros... Sus compromisos, los niños estábamos en otra sala. ¡Sí, me acuerdo! Teníamos que comportarnos como correspondía a los hijos de los nobles. O alguna tontería así. Solo me acuerdo de estar sentado en una silla y charlando con lo que tenía hablado. ¡Ah, sí! A mi derecha estaba Erick, de Lajus. Mira que me harté de escuchar sus alabanzas. Sí, sí. Fue la primera vez que nos reunimos todos nosotros. Él no sabía quién eras tú. Solo quería ganarse el favor de algún noble de Licia. Sí, mucho de palabra, pero... Unamos nuestras fuerzas por el bien de Licia, decía. Y luego salió corriendo en cuanto había problemas. No seas tan duro con él. Y cuando saltó de repente gritando nuestros... Gritando nuestros mismos juramentos y... Se cortó la mano como un idiota. Nadie supo cómo reaccionar. Todo el mundo conoce la historia. Es una costumbre entre guerreros. Cada uno se corta la mano y luego se la da a sus hermanos. ¿Quién haría tal cosa? Y solo uno se atrevió a hacer lo mismo. Me alegro haberte dado... La mano a ti. Somos amigos con un sueño. Una ambición. Cuando uno corre el peligro, el otro arriesga su vida por él. Por eso has venido, ¿no? ¿Te acordaste de aquello? No tengo intención de romper mi promesa. Ni ahora ni nunca. Lo mismo digo. Pues vivamos mil años más. Y no creo oír excusas como estoy demasiado viejo para esas historias. Trato hecho. Héctor sigue vivo. Hecho. Y se te ocurre más intentantes que yo. No te lo perdería nunca. Interesante. Vamos con Lucius y Serra. Bueno, bueno, entonces tú eres Lucius, ¿no? Sí. Eso soy yo, hermana Serra. Es la primera vez que hablamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no. Yo he propuesto no hacerme amiga de chicas que sean de nuestras tibas como yo. No me hace falta nadie que desvíe la atención de mí. Así que no te me acerques, ¿quieres? ¿Queda claro? Sí. Ah, se me olvidaba. No te me puedes acercar, pero como tu superior religiosa. Espero que me vayas casi siempre, ¿entendido? Las veces vimos a 100 límites. ¿No somos iguales? Bueno, tú eres mucho mayor. Pero aún así deberás atener tu código. Bueno, sí, claro. Pero... ¿Qué? ¿Tienes alguna caja? No, ninguna. Solo que soy... ¿Por qué tienes que ser tan pesadilla? ¿Quieres hablar de una vez? No soy monja, soy un moque. O sea... ¿Un moque? Sí. Pero para ser moque, hay que ser... Hay que ser... Bueno, un chico. Pues sí. ¿En serio, Serra? ¿Eres como Boko que no distingues si no tocas? ¡Ah! ¿Acaso es en el sueño? Me dio a creer que es este nombre tan bello. ¡Mira ahí! ¿Qué? ¿Iba a conocerlo? ¡Yo! ¡Qué mareo! Perdón, es mal momento. ¡Ah! Debo preguntarte si te molestaba de alguna manera. ¡No, en absoluto! ¿De verdad? Bien. Es que te has quedado tan callada de repente. Estaba preocupado. Me hipnotizan. ¡Qué ojos más bellos! ¿Hermana Serra? ¡Serra! ¡Serra! ¡Lo pronunciado mi nombre! ¡Élimina guardia! ¡También se puede ser hermosa! ¡Mmm! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Horale! ¡Sé que eliminada la deseas! ¡Mmm! Interesante. ¿Los lucios? Sí, pequeño. Dime. Tengo curiosidad por saber de dónde eres. Nací de Truria. ¡Lo sabía! Es increíble, pero rubio no podía ser de otra parte. No todos los de Truria somos rubios. Bueno, es cosa de intuición. No es tan importante. ¿Qué categoría hay en tu familia? ¿Sois varones? ¿Vircondes, quizás? ¿Condes, acaso? Si me dices que duques, me da algo. ¿Cómo? Serra, soy plebeio. ¡Qué imposible! Mi padre era mercenario. Morió cuando yo tenía tres años. ¡Ey! ¿Cómo se veis de grande? Mi madre murió después tras una grave enfermedad. A fallecer ella. Me llevaron a un ozolato en el que pasé varios años. Un órfano. Lo siento. No soy quien tú creías. Hermana Serra, ¿por qué lloras? No, no lo entenderías. Yo crecí en un convento. ¡Uf! Como tú. Me creé en un lugar triste y extraño. Sé como se siente uno. Eres muy amable. Sí, ¿verdad? Seguro que nosotros dos, que hemos subido tanto, estamos predestinados por Santa Elimine a conocernos. No estoy agradecido porque te hayas traído, Tommy. ¡Dale, Lucius! Yo también estoy agradecida. Pero no creo que sea el mismo agradecimiento el que traen los dos. Eh, vale. Bartre y Raven, que fue una de estas últimas adquisiciones. ¡Eh, tú! ¿Qué? Esa mirada no pasa por alto. No pasa nada por alto. Esos andares están tan estudiados. Eres fuerte. Algún día los haremos. ¿De qué me hablas? ¿Te has hecho daño? Eh, ¿a qué ha venido eso? ¿Por qué te aportaste? Sabía que me iba a caer. Creo que yo debería preguntarte a ti a qué viene este numerito. ¡A la porra con la chanchera! Somos hombres y vivimos de la fuerza de nuestros brazos. ¡Puños! ¡Que abren los puños! Si no te has dado cuenta de esto, me estás más verde de lo que creía. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. ¡Me... ¡Ah! ¡What the fuck! Pero, ¿a qué viene eso ahora de repente? Creo que te has sido tú quien lo ha querido. ¡Espera, se me soltó la ni a caer! ¡Ah! Puños, no palabras, ¿no? ¡Ah, suave! Eres impetuoso. Debes moderarte un po... ¡Ah! ¡Espera, ah! ¡Espera, hombre! ¡Ah! Le estaba pegando... ¡Guantazos ahí a tope! Oye, no eres el chico este... ¿Y ahora qué? Nada de peleas. Tranquilito, ¿dónde estás? Tienes razón. Hablando se entiende la gente. Vaya, lo vas cogiendo. Por eso me he preparado hoy, para... Para conocernos mejor. ¿Qué te hace pensar que me interesa conocerte mejor? Échale un vistazo a esto, ¿quieres? He tenido dos días en escribirlo. Es mi árbol genealógico. Es largo, ¿eh? Más o menos tres veces tu estatura. Este aquí es el antepasado más antiguo del que tengo noticia. De ahí previene la sangre de luchadores que fluyo por mis venas de mi familia de generación en generación. Tienes una letra pésima. ¡Ah! Nunca se me dio bien la caligrafía. Además, lo he escrito todo corriendo. Pues igual lo puedes escribir otra vez para que no entienda, ¿eh? ¡Claro! Tómate el tiempo que te haga falta, de verdad. ¡Sí, tengo una idea más! ¿Me pueden enseñar caligrafía para estar seguro de que se me entienda? ¿Qué? Es que mira esta carta. Tengo un montón de problemas con ella. Mira. Mira, aquí tengo papel. Escribí al menos uno en patrones. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Ah! ¡Ahí estás! Mira que te escondes bien. Lo siento, no ha sido adrede. Tranquilo, amigo. Sabía que estarías bien. Alguien tan fuerte como tú no cae tan fácilmente. ¿Amigo, dices? ¿Eh? ¿Qué? Ah, mira, te he traído algo. Es mi árbol genial y como me ha gustado acordarme de algunas ramas. Si algún día vuelvo a casa, ahora me estaré bien revisado. Si puedes esperar, claro. Muy amable. Me encantaría que te fueras a casa. Bueno, bueno, todo a su tiempo. La chétera podemos dejarla para otro día. Hoy he venido a retarte oficialmente a un combate. Pero si no hay motivo. ¿Cómo? Tú mismo has dicho que éramos amigos. Los amigos ya no conocen la fuerza de cada uno. ¡Ah, sí! Es cierto. Perdona, amigo. No hay por qué batirnos en nada, ¿no? Pues no, amigo. Eso es. Vuelva a tu puesto, amigo. ¡Sí, sí! ¿Eh? Dios mío. ¿Qué sucede? ¿Cómo te llamas? Eh... No lo sabes, ¿sabes? Ahí. A tope. No sé con quién iba a hacer esta. Para un momento. Vale, pues íbamos a hacerlo con Dorcas. Oswin con Dorcas. Venga. Tú eras... ¡Dorcas! ¡Elligund me contraró! Me llamo Oswin. Soy caballero de Ositia. Hmm. Eres joven y tiene buena complexión. ¿Cómo? Hace tiempo que no veía más hombres diminutos y frágiles. Que no veía más que hombres diminutos y frágiles. Con una armadura encima serían incapaces de moverse siquiera. Pero tú... Tú serías un buen caballero. ¿Qué quieres decir? ¿Has pensado en unirte a los caballeros de Ositia? Necesitamos a hombres como tú. Son los dos guerreros. Lo siento, pero no lo vio. Déjame primero que termine. ¿No te gustaría llevar una cota de maya como esta? Símbolo de nuestra orden. Pues no, lo verdad. Ay, Oswin. Los caballeros... Los caballeros de Ositia son los más fuertes del continente. Gracias a nosotros el castillo de Ositia tiene forma de inexpugnable. Nosotros seremos demasiado ágiles, pero no tenemos rival en combate. No, si ya te entiendo, pero... ¡No hace falta sangre noble para ser caballero! ¡Tonterías, joven! Yo soy plebeyo de nacimiento. ¡Ah, sí! No aceptemos a cualquiera. Si tiene madera, claro. A ricos y a progres. ¡Eso es cierto! Sí, pero son los mejores soldados llegan en caballeros. Y el adiestramiento es largo y extenuante. Pero tú pareces disponer de agallas. ¿Qué digo? Si parece que has nacido para caballero. Bueno, me lo pensaré. Son cuartitos. ¡Ah, ahí estás! ¿Has reconsiderado mi oferta? Oswin, ¿por qué te hiciste caballero? Hombre, para proteger Ositia en esta armadura, claro. Este acero no solo me protege a mí, sino también a mi señor y a mi pueblo. Me convertí en caballero para servir de muralla a nuestras familias. ¡Ajá! Por eso... ¡No! Lo siento, pero he de rechazar la oferta. Respeto tu decisión. Pero yo lucho para proteger a una sola persona. Lo hago por mi mujer, que me espera en Ferai. Entiendo. Así que eres su caballero particular. Es una lástima, pero tu lección está fundada. ¿Empezamos? Por aquellos a quienes protegemos. Por amor. ¡Adelante! Y bueno, incorporios, aquí se acaba esta parte. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!